Madre mía, estoy crustáceo. Bueno, después de esta introducción patrocinada por Capitán Pescanova, vamos de camino al parking que hay antes de empezar el trekking de las Tres Cimas. Estamos en el refugio de Auronzo. Quizás sea este el lugar más top de todo el viaje, ¿no? Bueno, hombre, las vistas son muy top, pero sabes que yo soy partidaria de dormir solos y aquí duermes. Ya, hay bastante gente. Hay bastante gente, un poco porque hay una furgo, otra, 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 otra. Pero bueno, aquí tienes como la parcela, ¿no? ¿Para ti? Sí, pero normal que venga tanta gente porque es que... Sí, sí, muy pata. Al final hemos pagado 25 euros, pero bueno. Sí, porque es que hay una valla. Esta es la cara A y esta es la cara B. Y por aquí, por ahí está el refugio y por donde creo que se empieza el trekking. ¿Te hacemos unas hamburguesas o no? Eco, cuando arribe a casa, fémate primero y después hay que hacer unas hamburguesas. ¡Hamburgues! ¡Hamburgues! ¿Te vas a hacer unas hamburguesas? ¿Tenemos aceite? ¿Vadido? Sí. ¡Dame el... dale al gas! ¡Dale más gasol! ¡Cuidado! Es que si veis como tengo la cámara entre papel higiénico. ¿A siete? Pero creo que no hace falta más, ¿no? Para las hamburguesas. Yo me voy. ¿Y cómo se enchega? ¿Me ayudas a enchigarlo? Enchega hacia allí. ¿No ves que está la llama? ¡Ah, huele peste! ¿Cuál utilizo? Da igual, ¿no? ¡Ah, se apaga! ¡No va! ¡Cómo no va! ¿Pero por qué le quitas después? No, no lo sé. Así no encendemos esto ni mañana. Le da a la cerilla y cuando sale todo el fuego, hace ¡ah! Ahora le das y le dejas ahí. ¡No! ¡Pero no lo bajes! ¡Pero de nuevo bajo! ¡Si llevas cuatro cerillas! ¡Solo lo suelto! ¡A ver! ¿No ves? ¡Es el botón! ¡A ver! ¡Para el otro lado! ¿Qué pasa, tú no sabes encender esto? ¡Venga! ¡Que se te apaga! ¡Pero no se encende en la cerilla! ¡Joder! Hoy no cenamos. ¡Toma! ¿Lo ves cómo se va? Vale, vale. Vamos a probar este. No, ese no va. Ya lo he probado yo. ¿Y se va a lo que un poco? ¡Ya está! Vale, ahí lo he ido. Gracias. Gracias, tíos. ¡Suscríbete! 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 Música Hemos traído café ya hecho Ahora solo tener que calentar Móbetú No nos hemos gastado mucho de comida en este viaje Ni que fuéramos catalanes, oiga Hoy es mañana de relax Y es temprano todavía Así que de aquí a un ratito Iremos a investigar un poco la zona por aquí al lado A echar cuatro fotos Y después de comer Trekking de las tres timas No sé si el perro estará dispuesto A ello Estamos en el refugio de Oroncho Desde donde parte el sendero 101 Hacia las tres timas Lo hemos querido hacer por la tarde Porque por la mañana Esto parecía las ramblas Y ahora parece que está más tranquilito la cosa Y lo podemos disfrutar un poco más Música 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 Pues aquí está Las tres timas de Lavaredo Siempre me lío Las tres timas de Lavaredo Bien, hemos hecho este recorrido por la tarde Pues porque hemos visto que por la mañana Estaba petaísimo de gente Los senderos estaban que parecían las ramblas Y como teníamos el parking que vale 25 euros Hasta las 7 de la tarde Ya que dura 24 horas Pues hemos aprovechado el día Hemos estado de tranquil por la mañana Y hemos venido Ahora aquí que estamos casi solos Y la Maeva Lo malo es que no ha podido comerse La tarta de chocolate Aquí está la cara de decepción de Maeva Porque no había una tarta de chocolate Pero había un clásico La tarta de manzana Pero no me gusta la tarta de manzana Pues hoy queda la vista Eso es lo que tiene que llegar tarde Vale, Manel ha contado lo bueno Que tiene toda la razón Por la mañana no hay gente O sea, por la tarde no hay gente Hemos sido muy tranquilos El tiempo ha acompañado No hacía tanta calor Bla, 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 bla Lo malo Que no hay tarta de chocolate O sea, hemos llegado Y no hay tarta de chocolate Y dicen que está buenísima Y me he quedado siempre Con la tarta de chocolate Que el camino tampoco es muy largo Ha sido una horita Hasta llegar al refugio Locatelli Y que es muy recomendable para hacer Con niños O sin niños O con bici O con lo que quieras Vamos a ver si hay tarta de chocolate En el otro refugio abajo Parece que el día se ha completado, ¿no? Sí, muy bien Tarta de chocolate En el de Locatelli En el refugio Locatelli no había Pero aquí en el de La Varedo sí Así que tenemos postre para esta noche Vámonos Acabado el trekking Hemos buscado un sitio para dormir Que tuviera duchas Y íbamos a encontrar el camping este Que estaba justo bajando Pero es que solo veníamos a por la ducha Listo Hoy tenemos cocina de diseño ¿Cocina de diseño? Sí, de Fernanda Adria Mira, mira ¿Has visto? ¿Qué te parece? Menos es más Menos es más Y este es el toque de calité Y un perro ya cenado Un perro ya cenado Está en la suite Ya cenado Y mira dónde está ¿Te ha gustado, hijo? Vaya, buenas noches Ahora luego venimos, ¿vale? Ahí en la mami It's time I fixed myself for you It's time I fixed myself for you It's time I fixed myself for you